Tiempo de hablar de tecnología y un tema que nos había quedado anteriormente por puntualizar. Se trata del silencio y recibimos a Arturo López Valerio. Bienvenido Arturo, qué gusto recibirte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Hola Miralba, Ariel, cómo están ustedes? Gracias por la invitación. El silencio Arturo, cómo se come eso? Y para qué sirve el silencio realmente? Y si estamos hablando del mismo silencio que cuando tú estás trancado en una habitación sin ningún tipo de sonorización o algo así. Fíjate, primero hay que hablar sobre el silencio como una herramienta estratégica, como sobre todo en estos momentos en que hay crisis por todos lados, en que tenemos un panorama global adverso. En cierta medida los canales digitales nos empujan a hablar, a responder, a cuestionar y lógicamente hay una máxima en la comunicación y es que no a todos se puede responder. Entonces y es un error que vemos a diario quizá en los canales digitales totalmente de acuerdo, porque no significa desaparecer completamente de las redes simplemente significa que usted tiene que elegir sus batallas, elegir sus comentarios y en tratar de hacer una pausa calculada en la publicación de un contenido para que sea relevante o crítico, para que la audiencia entonces pueda tomarlo en el contexto adecuado, pero con la información adecuada. Creo que debemos nosotros tenemos un deber de que la audiencia pueda construir una decisión educada basada en la información que le demos. Entonces, si usted responde a todo sin analizarlo, sin sin pausar, lógicamente no va a resonar en las audiencias, sino que la única manera de ser memorable, yo prefiero hablar menos, pero que me recuerden que hablar mucho, entonces que se fume lo que mis argumentos ante cualquier noticia o sucesos. Entonces el silencio estratégico lo que busca es, es una herramienta que ayuda a estructurar primero, a reconocer cuál es el mensaje que debemos responder de manera crítica, que no lo tratemos como cualquier cosa común que está pasando, que podamos construir los mensajes críticos para responder y por último entonces para minimizar el potencial de, primero, ser insensibles a un tema, de que se nos juzgue por aprovecharnos del mismo y o parecer desconectados con la situación que nos ocurre alrededor. Entonces, si ustedes empiezan a observar marcas, figuras políticas, influenciadores, que muchas veces emiten comentarios y tú dices, ven acá, no se detuvo a leer ni siquiera lo que está sucediendo. Entonces ahí la receta era silencio estratégico por un momento para entonces tener una intervención o una participación contundente. Sí, porque hay muchas personas y yo hago el mea culpa, yo he cometido errores a sí mismo, de que tú te refieres a un tema sin investigar y cuando vienes a ver lo que hiciste fue que metiste la pata porque está hablando en redes sociales y después que metiste la pata, tú lo puedes recoger, claro, pero es difícil ya, después que hiciste el juicio de valor de algo que quizá no investigaste, le diste para allá. O sea que, Arturo, pero esto, por ejemplo, se podría interpretar que en las redes sociales el tú hacer silencio no sería tú desapegarte de un tema. Esa es la percepción, ojo, y eso es, qué bueno que es, que haces esa pregunta, porque muchos preguntarán, Arturo, si me detengo o desaparezco, y cómo entonces continúo de nuevo. Entonces ahí es donde, y yo creo que Miralba lo hace bastante, perdón Miralba, que te voy a tomar de ejemplo, pero aplicas bien ese silencio estratégico. Cuando tú no tienes algo que decir, no porque no tengas algo que decir, sino que estás haciendo una pausa estratégica, tú lo que haces es interactuar con la audiencia. Hazle una pregunta, ¿qué opinan sobre esto? Y empiezas entonces a qué? A ver qué tan sensible es la audiencia con el tema, si realmente el tema importa o no, y entonces eleva la calidad porque empiezas con los argumentos que vas recogiendo, no a copiarlo, sino a entender el contexto, porque es, somos todos, en las redes estamos todos. Pero déjame decirte. A que es autoritario, claro. Que yo, eso que tú mencionas de ese silencio estratégico, no solamente lo uso en las redes, lo uso en mi vida, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y de hecho, una de las cosas que con más frecuencia me señalan de mi carrera es, tú nunca te has visto envuelta en chisme, tú nunca te has visto envuelta en controversia, tú nunca. No, porque tan pronto algo así llega y me toca la puerta, yo hago una pausa. Y analizo y digo, ¿qué me aporta eso? Si yo te digo quién me dio ese consejo, que en los inicios de mi carrera, hubo, lo voy a decir ahora, esa persona me dijo una vez, no hay que responder, no a todo hay que responderle. Mi consejo es quedarse callado y responder con trabajo, con resultados. Eso me lo dijo a mí Juan Ramón Gómez Díaz, hace ya muchos años. Y me ha funcionado muy bien. Porque cuando la controversia, el chisme, la polémica, el conflicto, me toca la puerta, como a todo el mundo, porque también me toca, yo me detengo y digo, tengo que responder. Vale la pena responder. Lo que pasa es que muchos lo hacen visceral y... No creo que no tiene... Oye, pero yo he dejado, tú no sabes la cantidad de veces que yo he dejado un tweet y un post ahí en la... ¿Cómo se llama en...? En el draft. En el draft. Ah, ok. Y lo hago, lo hago. De hecho, recuerdo que en Twitter... Puedes escribir un libro. No, yo escribí. Los tweets que no he enviado. Te voy a decir, de hecho, mis respuestas, el 98% de las veces son muy calculadas, muy sopesadas. Y voy a poner el ejemplo de una tuitera bastante incisiva, bastante... Le gusta provocar, le gusta, como decimos en buen dominicano, enchinchar. Enchinchar. Esa persona tenía años respondiendo cada cierto tiempo a tweets míos. Y muchas veces respondía de muy mala manera, con mucho sarcasmo, a veces en tono de burla, otras veces cuestionando. O sea, era incómodo. Yo nunca le respondía. Pero un día me colmó la paciencia. Y ese día dije, voy a responder. Pero yo me senté en mi casa y yo escribí todo lo que yo quería decir. Lo leí, lo releí, lo acomodé y lo volví a acomodar varias veces. Y al otro día, solté ese hilo. Mira. No te puedo explicar. Tú sabes que yo... Terapéutico, míralo. Antes de llegar aquí al programa, estaba precisamente con Livio Encarnación. Y me estaba diciendo... Lo que pasa es que muchos de nosotros no sabemos escuchar. Y como no sabemos escuchar, muchas veces, visceralmente, simplemente atacamos de la misma forma que nos están atacando a nosotros. Y por eso cometemos ese error. Manolo Zuna, en estos días, en una entrevista que me hizo, porque Manolo Zuna es un personaje, una cosa es lo que tuve por la pantalla, otra cosa es lo que tuve personal con él. Y él me estaba diciendo, mira, lo que pasa es que tú tienes que saber si tú quieres entrar en el sonido de las redes sociales. Ah, claro. Y cuál va a ser la conveniencia que tú vas a sacar del sonido de las redes sociales. Eso no deja dinero, me dijo él. Eso no deja dinero. Eso lo que te va a dejar es... Viu, y te va a dejar que sí o qué. Pero, ¿qué tan importante es para ti eso? Yo estoy de acuerdo con él. Entonces, alineándolo a lo que es el silencio, hacer el silencio por las redes sociales. Entonces, en ese momento es que tú dices, bueno, pasó este asunto, ¿qué hago? ¿Respondo o no respondo? Es difícil uno como ser humano, porque uno tiene sentimiento, el tú quedarte callado. Y para tú quedarte callado, entonces, tienes que seguir las cosas que Miralba te acaba de decir ahora mismo. Piénsalo, detente un momentico. Vamos a ver cómo lo sopesamos. Que no te afecte. Y tira para adelante. Pues si fuera por eso, Roberto Cabado, si hubiese ido para Cuba hace rato. Pero es indispensable, Ariel, que la medición, o sea, escucha a la audiencia qué opina sobre el tema, pero también mide la reacción. Vea otros canales digitales. Mira cómo se están comportando. Porque al final, esto es una herramienta. Porque nosotros tenemos que decidir, y bueno el ejemplo de Manolo Osuna, y es que una cosa es el ruido en las redes sociales, y otra cosa es la resonancia. Tus palabras, tus mensajes, tus videos resuenan. Cuando tú dices algo, hay un grupo de comunicaciones que ya se sienta a analizar lo que dijiste, o simplemente otro mensaje más. Y esa es la diferencia. Entonces, cuando dices algo, el siguiente mensaje tiene que ser pensado también. Y no tienes que darle una continuidad directa. Todos los días no es obligatorio publicar. Ahora, si tiene necesidad, les recomiendo de publicar de esa manera. Hay un libro por ahí que se llama El Ego es el Enemigo. Se lo recomiendo leer. Porque El Ego ataca entonces tu sistema de publicación y de respuesta en cualquier ámbito. Entonces, el silencio es la mejor herramienta en estos días. ¿Para qué? Para nosotros enriquecer los diálogos. Sobre todo, estamos en temporada de elecciones. Vienen, verdad, dos elecciones en 2024. El panorama de las redes va a estar caldeado. Es normal. Se pone así. Tú me dices, yo te digo. Exactamente. Entonces, y hay complejidades. Y sensibilidades. Y la audiencia es lo que saca la palomita y empieza a ver cómo la gente empieza a compartir. Y es parte del circo. Exactamente. Entonces, si yo soy empresario, si yo soy consultor y quiero estar en la plataforma, entonces yo tengo que mejorar las cosas. Trabajar según mi perfil. Yo soy consultor. Entonces, mi trabajo es mejorar las cosas. Que las cosas por donde yo paso estén mejor. Que sean más eficientes. Que sean más eficientes. Que sean de valor. Entonces, yo no me puedo desapegar de mi esencia porque simplemente quiero explicarle algo a alguien que lo está sacando del contexto y lo que quiere es una respuesta inmediata. Inclusive, conectando con lo que dice Miralba, yo creo mucho en la asincronía y la sincronía. Las redes nos envían a enviar y emitir mensajes sincrónicos. Es decir, en el instante, de inmediato. Y todo el mundo, como usa WhatsApp, quiere que cuando ellos te escriben, tú les respondas inmediatamente. Ni siquiera el WhatsApp. El que espera de mí un WhatsApp que yo se los respondo inmediatamente porque esa es la dinámica, se va a quedar esperando. Porque todo mensaje es asincrónico. Es decir, el emisor, sobre todo en las plataformas digitales, el emisor envía, el receptor recibe, pero para que exista comunicación, ambos tienen que comprender el mensaje. Entonces, si eso no existe, no hay comunicación. Entonces, usted tiene que tomarse su tiempo para comprender el mensaje. Adelante, Ariadne. Desde el punto de vista tecnológico, ¿será que todas estas nuevas aplicaciones, su fin es que no exista ese silencio al que tú te refieres? Excelente pregunta. Mira, yo creo que estas aplicaciones, esto fue como un descubrimiento de la aceleración. Oye, vamos muy rápido. Alguien dice, oye, si aumentamos el ruido, nadie piensa, porque estamos en la dinámica instantánea. ¿Quién ha entendido esto? Los jovencitos. La generación Z en adelante te dicen, aguántate que yo no te voy a responder. Y los papás que están esperando que su muchacho le responda de una vez, se van a incomodar. Como ya yo lo he hecho como padre, hablo de la experiencia. Entonces, hay que entender que ellos ya comprendieron la sincronía. Nosotros somos los más viejos que estamos jugando con este mundo instantáneo. Y él ni siquiera es cerebro humano. Funciona así, amigos. Tenemos que tomar una pausa. Si los mensajes se apilan, déjalos que se apilen. Seleccione el mejor mensaje para primero responder y luego seleccione la respuesta que usted va a dar. Y usted va a ver que su comunicación va a ser más fluida, porque para qué voy a contestar algo que me va a generar un esfuerzo. Desde el punto de vista de productividad lo enfoco, que tengo que entonces, para explicarme, tengo que enviar 10 mensajes más. Ahí no hubo comunicación. Y eso pasa con correo electrónico, con WhatsApp y las notas de voz de 15 minutos que mandan las personas. Los podcasts. Y los podcasts también. Entonces, hay que crear resonancia. La resonancia, no solamente el sonido, sino la vibración. Que cuando uno recibe algo, se estremezca la audiencia y diga, ok, esto tengo que pausarlo porque tengo que consumirlo detenidamente para apreciarlo. Y yo creo que ese es el arte del buen comunicador, que todos debemos aprender porque todos tenemos una plataforma que al final del día, usted lo piense o no, comunica. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad cada uno en nuestras manos, en nuestras plataformas y en nuestras redes. Gracias.